Mira, el próximo sábado hasta ahora será puro Panamericano acá en TV. Matías, a ver, puede ser el gol de Ángel Fernández. ¡Ángel! ¡Gol! Para los amigos de Colo Colo. Ángel Fernández, el hijo de Matías, también en las redes en esta despedida del 14 de los blancos. Es un Matías Fernández en miniatura, mira, con la potencia que le pegó. Muy generosa su hermana y ahí pimba. Golazo de Fernández, el 14 de los albos, es chiquitito, pero es un crack.